El futuro de la agricultura depende de poder trabajarla sustentablemente. Al mejorar las soluciones biológicas para el control de plagas, también optimizamos el balance biológico dentro del cultivo. Al mejorar este balance, los agricultores pueden enfocarse en su vocación, producir alimentos sustentables para sus familias y para el resto del mundo. ¿No? Esto es algo que Jan Copper ya tenía muy claro hace 50 años, cuando introdujo el primer benéfico para controlar la araña roja, Spidex. Ahora, 50 años después, el mismo producto regresa mejorado para continuar ayudando a las nuevas generaciones de agricultores a producir y alimentar al mundo de una manera sustentable. Con esto en mente, hemos desarrollado Spidex Vital, el cual ofrece diversas ventajas. Mejor control de focos de infestación Mejor capacidad de oviposición Evidencia clara de depredación Para los agricultores, ganarse la vida es tan importante como hacer lo correcto. Y cuidar a nuestro planeta es justo eso. Producir alimentos de forma sostenible Es un gran paso para que el mundo esté preparado para el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!